que yo pueda llegar a ustedes cuando lo necesito. Esto lo deben tener muy presente para estos tiempos de transición. Porque el corazón que se une a mí a través de la oración no solo se trasciende a sí mismo, sino también trasciende todas las situaciones a su alrededor. Por esa razón yo estoy aquí, en este tercer y último día. Estoy alegre por aquellos que han esperado mi llegada. Y mi padre me ha confesado que para este tercer día de encuentro conmigo que por este tercer día de encuentro conmigo gran parte de la tarea ya fue alcanzada. Y esto es posible porque ustedes están aquí. Y esto es posible porque ustedes están aquí. Por más que yo tenga el poder de renovar todas las cosas, si los míos no están conmigo en este momento, ¿Cómo se daría la maravilla de estar en Dios? La alegría de sentir su júbilo y su presencia. Y que los corazones que están aquí salgan más fortalecidos de este lugar. Y que los corazones que están aquí salgan más fortalecidos de este lugar. Llevando las fuerzas del amor por donde vayan. Carrying the strength of love wherever they go. Y para quien encuentren en sus caminos. And so that they may find me in their paths. Así como yo les doy mi amor. Just like I give you my love. Espero que aprendan ustedes a dar el amor a sus hermanos. I hope that you may learn to give love to your brothers and sisters. Más allá de los errores o de las incomprehensiones. Despite the mistakes and incomprehensions. Más allá de las fallas o mismo del pecado. Despite the failures and or sin. Si yo di cada paso en el Calvario por ustedes. If I took each step on the Calvary for you. Ustedes como mis apóstoles. As my apostles you. Se animarán a dar los pasos en este Calvario planetario. Will you dare to take the steps on this planetary recovery. Es por eso que les vuelvo a hablar del amor maduro. This is why I am speaking to you again about mature love. De un amor que no oscila. Ni tampoco de un amor que se enfría. A love that does not oscillate or becomes cold. De un amor que es capaz de comprender más allá de sí mismo el propósito de Dios. A love that is capable of understanding the purpose of God beyond itself. Y de caminar en confianza hacia lo desconocido por más que no lo comprenda. And walking towards that which is unknown in trust, although they may not understand it. Porque todo lo que venga de Dios nunca les hará ningún mal. Porque todo lo que venga de Dios nunca les hará ningún mal. Tan solo cuando sigan a un único Dios. Simplemente cuando sigan a un único Dios. Estarán protegidos. Serán guiados. Serán guiados. So that in these crucial times. Sepan tomar decisiones correctas. They may how to make correct decisions. Y no decisiones impulsivas. Rather than impulsive decisions. Porque es necesario en este momento de mucho discernimiento. Porque en este momento es necesario tener mucho discernimiento. En este mundo está tanto frágil. En este mundo todo es tan frágil. Que cualquier cosa podría romperse. Que cualquier cosa podría romperse. Dentro de la conciencia y fuera de la conciencia. Dentro de la conciencia y fuera de la conciencia. Por eso deben confiar en el don de la ciencia del Espíritu Santo. Y todos los días, por medio de la oración, invocar su sabiduría. Y todos los días, por medio de la oración, invocar su sabiduría. Porque ustedes. Podrán ver. Cómo está este mundo en este momento. Y cómo algunas situaciones parecen irreversibles. Pero para Dios no existe nada irreversible o imposible. Solo ustedes deben aprender a abrir la puerta correcta a través del corazón. Y así la gracia siempre llegará a sus vidas. Y no estarán desamparados o desprotegidos. Y no estarán desamparados o desprotegidos. Pero en verdad les digo así como les dije a mis apóstoles. Así como les dije una vez al pueblo de Israel. Just as I once said to the people of Israel. Sus pies no pueden estar en dos caminos. Your feet cannot be on two paths. Ustedes ya saben lo que yo represento para el mundo. Pero aún la humanidad no conoce mis secretos. Pero la humanidad todavía no conoce mis secretos. De dónde en verdad provengo. Y hacia dónde yo ascendí después de mi resurrección. Pequeños impulsos les he dado sobre mi conciencia. Sobre la existencia de mi verdadero origen. Para que las conciencias despierten del sueño en el cual viven. Para alcanzar el nivel de esta revelación. Sus corazones deben orar mucho. Y eso ya lo saben. Your hearts must pray a lot. And you already know this. En este momento no existe otro camino. Porque la oración no es cansativa, sino renovadora. Cuando aprendan a tener conciencia de lo que significa donar el Verbo a Dios. Les aseguro que no sólo aprenderán de la escuela de la oración. Aprenderán a trabajar, así como trabaja la jerarquía por este planeta y humanidad. Es importante que tengan todo esto claro. Y que esté guardado en la memoria de cada uno todos los días. Porque la oración los colocará en el punto, lejos de la adversidad. Lejos del caos y de la disociación de estos tiempos. Lejos de la ignorancia y de la locura que vive este planeta. Pero después de estos tres días, este encuentro conmigo. Pude percibir y ver con mis propios ojos. Que sus oraciones fueron verdaderamente sinceras. Que tus oraciones han sido sinceras. Y esto permitirá para Argentina. Que la Sagrada Arca de Dios. Este más tiempo presente en la conciencia de este país. Y en los corazones que quieran venerarla y adorarla. Y en los corazones que quieran venerarla y adorarla. Porque así todo se transformará lentamente. A una velocidad desconocida y no comprendida. Porque estar delante del terafín de Dios. No es solo una gracia. Es una oportunidad que no se puede perder. Porque esa oportunidad es para las almas. Y cuántas almas en el mundo desean estar delante del Arca de la Santa Alianza. Y cuántas almas en el mundo desean estar delante del Arca de la Santa Alianza. Para que recuerden el propósito esencial. De haber venido aquí a la tierra. So that they may remember the essential purpose of having come here to earth. Sino también para saber caminar decididos hacia el propósito. But also to know how to walk decided towards the purpose. En este tercer día su Maestro Señor realiza una síntesis. Porque en estos tres últimos días. Porque en estos tres últimos días. Muchas situaciones se dieron en los planos internos. Inversales. Por eso estoy aquí. Para decírselos. Que lo que sucedió aquí no solo fue un encuentro. Que lo que sucedió aquí no solo fue un encuentro. Un momento de elevación y de conciencia. Un momento de elevación y de conciencia. Un momento de amor y de ofrenda. Un momento de amor y ofrenda. A través de estos últimos tres días. La jerarquía espiritual. Pudo obrar mucho más de lo que estaba previsto o pensado. Y así la jerarquía espera llegar más allá de lo previsto. Cuando esté en el centro mariano del Espíritu Santo. Y de la misma manera. La jerarquía espera llegar mucho más allá de lo que ha sido previsto. Cuando está en el centro mariano del Espíritu Santo. Para que todos los que se animen. Se puedan encontrar con la hermandad. Este movimiento que hace la jerarquía es único e irrepetible. Cada movimiento que hace la jerarquía no es igual. Cada impulso que hace la jerarquía es definitivo y trascendental. Porque invita a sus discípulos. A colocarlos en las filas del plan. En donde en verdad siempre debieron estar. A colocarlos en las filas del plan. En donde en verdad siempre deberían haber sido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.